Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy conoceremos la historia de la Beata Ana de San Bartolomé, 7 de junio Significado del nombre Ana, gracia de Dios Nació en el Almendro Toledo en 1549 Murió en Amberes en 1612 Religiosa española Profesó en las Carmelitas Reformadas de Santa Teresa de Jesús De quien fue discípula predilecta, secretaria y enfermera Extiende su obra teresiana por toda Andalucía Como priora de Granada, a petición suya Explicó San Juan de la Cruz su cántico espiritual Y publicó Fray Luis de León las obras de Santa Teresa A partir de 1604 Viajó por Francia y por Bélgica Para extender la reforma de su maestra Fue beatificada por San Juan Pablo II En 1981 Fue beatificada por San Juan Pablo II 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 Gracias.